Bueno, yo vengo desde Chile, desde el Congreso Nacional, y este tipo de encuentros tienen sentido sobre todo porque estamos en una crisis de legitimidad. Y parte de la crisis de legitimidad es que la gente se siente muy lejana de los congresos, de los parlamentos. Particularmente el debate de hoy tiene que ver con la ley de presupuestos. ¿Cómo hacemos para que las leyes de presupuestos sean entendibles, sean digeribles y leíbles por la ciudadanía? Ahora, eso sabemos que en una ley de presupuestos muy técnica es muy difícil que la gente pueda acercarse a entender de qué se trata. Por lo tanto, que en las instituciones, que los congresos se abran a mostrar los datos, pero no solo mostrarlos como sea, sino que mostrarlos de manera amigable para que la gente pueda entender, creo que eso verdaderamente cumple con la promesa democrática.